La vida de mi vida ¿A dónde hemos llegado? Si tú me querías ¿Por qué estás llorando? Niebla que acaricia Luz de la penumbra Estamos tan cerca Pero más solos que nunca Puede que el querernos No sea suficiente Quizás con el tiempo Entendamos todo Como el agua tú sacias mi sed Somos dos imanes a perder Volveré a sentir, volveré a amar Será otro olor No será igual Y vida de mis días Dime, ¿estás sufriendo? Dime si te cuidas Cura alguien tu herida Una última noche Vuelvo a tu escóndite Y en este silencio He entendido todo Como el agua tú sacias mi sed Somos dos imanes que se dan la espalda Si algún día me marcho Olvídate de mis errores Quiereme 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 Y la edad de llorar bajo la piel No sé si algún día aprenderé Mientras me preparo Para verte sonreír Lejos de mí Mientras me desplomo Sobre pólvora Apunto 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 Oh, that's the end, eh, oh It doesn't mean we are The machine took we are Me and back your good it's young Vida de mi vida, a donde hemos llegado, si tú me querías Malditos Domingos